Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos sean a su programa Emprende Mujer. Ya iniciamos, me encanta saludarles, me encanta compartir este espacio, este tiempo, pero sobre todo les agradezco infinitamente que permanezcan en el 1040 AM escuchando Radio Mujer. Este programa siempre tiene una finalidad, darte herramientas para que salgas adelante con tu negocio. Quiero decirles que el equipo que conforma este programa es César, Arturo, Brenda y Claudia en la producción. En este micrófono, Gabriela Gómez Hernández, estamos de manteles largos. Claro. Oye amiga, qué propia eres tú para presentar el programa. ¿Te fijas? Si no, bueno. Claro, por una invitada tan especial, caray. Muchas gracias. Oye Alicia, pues otra vez juntas, me encanta. Otra vez juntas, sí, y otra vez juntas. Bueno, pues fíjense que el día de hoy, pues ya saben, es miércoles, hoy hay que conocer historias de éxito, y hoy vamos a compartir la historia de la doctora Alicia Soltero, ella es una mujer emprendedora, una mujer muy exitosa, una mujer desde mi muy particular punto de vista congruente. Entonces, digo, habrá personas que la congruencia como que digan, porque tallas este, algunos callitos o ampollitas y eso. Sin embargo, el que una persona sea congruente no quiere decir que tenga que ser agradable a todo mundo, pero también puedes arrastrar a muchísimas personas porque evidentemente lo que estás diciendo muchas de las ocasiones pues tiene que ver con tu vida cotidiana. Y entonces dicen las palabras pueden convencer, pero los hechos arrastran. Y creo yo, desde mi muy particular punto de vista, ha sido parte del éxito de Alicia Soltero, que pues tiene un contacto y una cercanía muy importante con sus radioescuchas. Los temas que aborda son pues medulares para la vida de una mujer y nos conectamos perfectamente contigo en tu programa. Creo que Alicia Soltero es el programa. Alicia Soltero es una profesional. Alicia Soltero es una madre. Alicia Soltero pues es un una mujer emprendedora y una mujer que se arriesga muchas cosas. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Ahora ya como mujer emprendedora y no como la conductora de el programa que acaba de finalizar. Muchas gracias. Alicia, pues platícanos de ti. ¿Cuántos elementos son en tu casa? Este. En casa con mis padres. Con tus padres. Fuimos ocho hermanos, vivimos siete. Yo soy la mayor de ocho hermanos. La mayoría varones, nada más tengo una hermanita más chiquita que yo, este mi papá y mi mamá. De ahí venimos. Mi mamá Jarocha, mi mamá Jarocha. Que fíjate que se podría pensar, este mi mamá a pesar de ser de de Veracruz, que es gente muy salerosa, muy así muy 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 yo, ¿no? Muy yo. No. Ahí el chistoso, el bromista, el el de relajo, es mi papá. Mi mamá es más callada, más seria, mucho más este propia, digamos, que mi papá. Mi papá es el que tiene un sentido del humor súper fino, ¿no? En eso. Oye, Alicia, fíjate que en una ocasión yo fui a una reunión en donde pues era como un concepto, este a mí me parecía muy padre, pero fuera de lo normal, era una una reunión este de amigas y la presentación que nos teníamos que hacer porque se estaban integrando más chavas a la bolita, era presentarnos y dar honor a quien honor merece. En este sentido, pensando que independientemente de la relación que tuvimos con nuestros padres, teníamos que dar crédito a nuestros padres porque de ahí venían nuestras raíces. Entonces teníamos que presentarnos, este, yo soy Alicia Gabriela Gómez Hernández, hija de Adán Gómez Uribe y Salomé Hernández Barbosa, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí venimos y al final somos lo que nos somos, pues tenemos su ADN. Claro. Nos guste o no nos guste, tenemos el caminadito de nuestros padres. A mí sí me gustaría que nos compartieras de qué forma ha influenciado tu madre y de qué forma ha influenciado tu padre para ser la mujer que ahora eres. Yo creo que en un cien por ciento, en un cien por ciento. Mira, mi papá, el concepto que yo tengo de mi papá es el hombre más, es que está un poco, este, así como contradictorio, porque mi papá era muy ojo alegre. Muy ojo alegre. Claro, de él no sacaste nada. No, de él nada. Pero era mi papá, mi papá fue, por eso no podría yo decir, es un hombre muy honesto, porque en eso no lo fue, pero un hombre que nunca, que al menos hasta donde yo lo conocí, tenía el, tengo el concepto de que nunca le tomó dinero a, ¿no? O sea, nunca me van a poder decir a mí, nadie, mi, tu padre me tranció. Y eso a mí me llenaba de orgullo. Nadie, ¿no? O sea, que nadie. Lo podrán decir, pero para mí es el hombre más honesto en ese lado. Pero mi, como dicen, pero mi jefecita. Híjole, mi madre se lleva las palmas. Mi madre es la mujer más trabajadora y de ahí le salí. Yo creo que yo soy, por lo que soy, y fíjate, nunca he tenido una excelente relación con mi mamá, así que digamos, híjole, ¿cómo nos queremos? Soy la hija más apegada a su madre. No, no, creo que no. Pero me queda claro que lo que yo soy es gracias a mi mamá. Mi mamá toda la vida la he recordado trabajando. Toda la vida. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá hacía gelatinas para venderlas en el colegio donde yo estaba. Claro, a mí me tocaba venderlas, que me da una vergüenza espantosa, por cierto. Y qué chistoso, porque al final eso influye para que ahora te sepas vender, ¿estás de acuerdo? Claro, no, no. Pero era mi mamá, en la noche yo me acuerdo que llenaba y llenaba vasitos de esos chiquitos y charolas y charolas de gelatinas. Y al otro día a mí me veías a la hora del recreo parada en un poste así queriendo que la gente me tragara. Porque aparte nadie se quería juntar contigo porque eres la hija de la gelatinera, ¿ya sabes? Nadie se quería juntar contigo. Eso es horrible. Era gachísimo. Bueno, pero mi mamá vendió gelatinas, mi mamá vendió joyería, mi mamá vendió tupperware, mi mamá vendía tortas ahogadas, mi mamá vendía ropa, bueno, que vendió casas. Acaba de cerrar una tiendita que tenía mi mamá, una tiendita de regalos. Mi madre toda la vida ha trabajado. Toda la vida. Con sus ocho hijos adelante, ¿no? Ocho hijos, claro. Y quiero decirte que mi mamá estudió hasta sexto, ¿eh? Pero chambiadorcísísima mi jefa. O sea, de verdad. Y yo sé que, y fíjate, en la familia somos dos mujeres. Y las dos viejas somos las más trabajadoras. Todos mis hermanos trabajan en mayor o menor medida, ¿no? A uno les va mejor, a otro es peor. Pero yo te puedo decir que las que nos la fletamos, porque somos solas, ¿no? Ya sabes, el gorupo inmediatamente nos lo sacudimos. Somos las dos mujeres. Y me queda clarísimo que eso viene de mi madre, ¿no? Qué maravilla. Has mencionado características y cualidades de tu mamá, que yo las veo en ti, sin que tú lo sepas, ¿sabes? O sea, yo veo en ti una mujer trabajadora y lo mencionaste de tu madre. Veo en ti una mujer responsable y lo mencionaste de tu madre, ¿no? Una mujer que sale adelante y lo mencionas de tu mamá. Sí, sí. Una mujer ordenada y lo mencionas de tu mamá. Sí. Una mujer que no se le atora la carreta y lo mencionas de tu mamá. Sí, sí, a mi mamá no se le atoraba la carreta. Y ¿sabes una de las cosas que mi mamá siempre...? Yo me encargo del tiempo. Sí. Ah, pues sí, yo estoy viendo así, ¿ya sabes el tiempo? Es que como Alicia estaba súper atenta al tiempo, entonces está como observando el reloj así como, no nos vayamos a pasar. Disculpa, pero estás en mi programa, ¿ok? Sí, sí, perdón. Suelte el control, soltera. Bueno, fíjate, algo que también mi madre, y que esto se lo debo a mi mamá, mi mamá siempre nos dijo, de manta, pero nuevo, hija. ¡Qué bonito! De manta, pero nuevo. ¿Y qué significó eso para ti? Era como, si tú querías tener algo, podías trabajar y tenerlo nuevo. Y claro, es que en esos tiempos, bueno, pues, vestíamos de gallos, o sea, yo no vengo de familia de sábanas de seda, vengo de familia muy trabajadora. Mi papá tenía dinero, mi papá, y la familia de mi papá, nosotros no. Nosotros éramos clase media trepadora, ¿no? Sí, la verdad. Pero mi mamá siempre cuidó mucho esa parte fina de nosotros. Bueno, pues, el día de hoy estamos hablando con la doctora Alicia Soltero, una mujer emprendedora. ¿Quieres felicitarla? ¿Quieres darle algunas palabras? ¿Quieres hacerle una pregunta? Porque este es un buen momento. Pregúnteme. Para que escuchen la voz de Alicia Soltero. Corte comercial. Siguen con nosotros, gracias. Tienen oportunidad de comunicarse con nosotros, encantados. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Si usted es fiel radioescucha de Alicia Soltero y siempre ha tenido la inquietud de saber algo más de la conductora del programa dentro de ti, bueno, pues, este es el momento de que usted haga las preguntas pertinentes para saber de la vida de Alicia Soltero como doctora, como mujer emprendedora, psicóloga. Vale la pena que, pues, se quede con nosotros, porque muchas veces creemos que la vida de una persona exitosa, en cualquier sentido que lo quiera acomodar, ¿no? Porque muchas veces lo que una persona cree que es exitoso para la otra persona no es. Y entonces hoy vamos a saber, Alicia Soltero, cómo se siente como mujer exitosa, para ella, qué es ser una persona exitosa. Pero sí está padre que a veces vemos al personaje y decimos, pero mira qué fácil, pero no sabemos qué trabajo hay detrás, ¿no? Sí, claro. Y entonces, este, pues, es padrísimo escuchar qué se le ha atorado, cómo le ha hecho para estar en el espacio en donde está, qué se necesita para lograr los objetivos que uno se propone, cómo le hace la persona que yo admiro. Siempre hay algunos libros donde te dicen, siempre tengan como un prototipo, no porque va a ser tu vida igual, sino para que te inspire a partir de lo que escuchas o que leas que estas personas hicieron. Este es el objetivo de este programa, escuchar cómo las experiencias de las personas que, pues, van adelante de nosotros y que nosotros les tenemos un cariño o hay una empatía especial con aquella persona. La doctora Alicia Soltero, líneas telefónicas para que llamen y hagan sus comentarios respectivos. Treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Pues ya empiezan a llegar las llamadas. Voy a ir sacándolas porque no quiero que se me amontonen. ¿Estás de acuerdo, Alicia? Sí, claro. Dice Imelda Cervantes, saludos a todo el equipo. Felicidades a Gaby por tener una tremenda invitada que vale muchísimo más de lo que pese. Gracias, Imelda. Mi familia y yo le estamos agradecidos por tanta enseñanza y qué decir de su simpatía. Bueno, Rosa María Jauregi dice, fui una de sus primeras radioescuchas. Recuerdo que en alguna ocasión me hizo un libro con frases reunidas entre las radioescuchas. Ah, sí, es cierto. A ver, platícanos de eso, ¿qué? Fíjate que hace mucho tiempo, bueno, yo tengo en la radio 20 años, nací con la estación y yo tuve dos programas, Eva al desnudo y dentro de ti. Eva al desnudo era en la noche y dentro de ti siempre ha tenido la misma música, el mismo nombre, el mismo horario, ¿no? Y recuerdo que hice una invitación para que muchas de nosotras hemos escrito cosas en un momento de inspiración y nunca lo mandamos o nunca lo publicamos y ahí lo tenemos guardado. Entonces, en aquel momento yo les dije, ¿qué les parece si ustedes me envían los escritos que se llamó Momentos Dentro de Ti? ¡Qué bonito! Y compilé todas estas frases, ya sabes, fui a pedirle a Ediciones Cuellar que nos hizo el favor de publicar, de hecho tengo un ejemplar de eso, de hacer el libro, pues, que se llamó Momentos Dentro de Ti y ahí estaban los pensamientos de todas las radioescuchas que los enviaron, o sea, y después hicimos la presentación del libro. ¡Qué bonito! Ya sabes, sí, muy padre. No, y la gente feliz. No, encantada, claro, sí, claro. Verá y publicado tu pensamiento, ¿no? Claro, y se tengo 20 años escuchándote y gracias por lo que nos has enseñado. Muchas gracias. Muchas felicidades a la doctora Alicia a partir de su generación de mujeres, son las de más decisión, ha sido un ejemplo para todas, las escucho a diario. Gracias. Guadalupe, doctor, es un personaje que ha marcado mi vida, está en mis oraciones porque me ha ayudado a sacar la parte estable. Gracias, muchas gracias, Lupita. Elena, es un verdadero agasajo escuchar tantas horas a la doctora Soltero, es un gran ejemplo para mí. Irma Cueva, saludos a la doctora, me da mucho gusto escucharla. Gracias. Gracias. Ah, y aquí, por aquí, quiero felicitar a Alicia por su trayectoria, es una mujer exitosa. Estoy feliz de escuchar a Alicia y que ha sido una gran mujer y que ha cambiado mi vida, la de mi familia y la de otras personas que están en mi entorno. No he aprendido mucho de ella y es una gran maestra. Oye, Alicia, al escuchar todos estos mensajitos, ¿cómo te sientes? Y, por ejemplo, que las personas te ven exitosa. Sí. Yo no sé para Marta, caso concreto y todas las otras llamadas, qué significa para ellas exitosas y por qué te ven exitosas. Pero para Alicia Soltero, ¿qué la hace sentirse exitosa? ¿Tú te sientes exitosa? Yo sí me siento exitosa, pero fíjate que me siento exitosa no porque gane mucho o porque me conozca mucha gente o porque me reconozca mucha gente. Yo me siento exitosa en mi vida y esta es una pregunta que me han hecho en el trayecto de mi vida. Yo trabajo desde los 14 años, ¿eh? Yo he trabajado toda mi vida, desde los 14 años, ininterrumpidamente, te quiero decir. O sea, sí me tomo mis vacaciones, pero no es, ah, ahora me va a tomar mi año sabático, ya sea, es de huevita y no voy a trabajar. No, a mí eso no se me ha dado. Y yo recuerdo cuando yo tenía 26 años, egresada de la carrera, trabajaba en una constructora como gerente de recursos humanos, con puros hombres. O sea, yo era, haz de cuenta, la jefa de muchos hombres. Y entonces una vez un ingeniero supervisor me dijo que, este, me dijo, híjole, tú eres una mujer muy exitosa. Te sientes una mujer exitosa. Y entonces yo me lo quedé viendo como diciendo, ¿exitosa? O sea, yo ganaba en aquel entonces lo mismo 6 mil pesos. Antes eran nuevos pesos, viejos pesos, pero haz de cuenta, era un salario de 6 mil pesos. Entonces, entraba en la mañana y salía hasta la noche, ¿no? Yo decía, exitosa, ganando 6 mil pesos. Así como que, y este, le dije yo, claro que no, Inge, ¿de dónde saca usted que soy una mujer exitosa? Y me dijo, y tienes claro, cuando seas exitosa, ¿qué es lo que tendría que sucederse? Y entonces me quedé pensando y dije, sí, ya sé. Dije, cuando yo vaya al supermercado y no tenga que pedir subtotales. ¿Sí sabe lo que es pedir subtotales? Sí, sí, sí. ¿Cuánto llevo? Oiga, ¿cómo cuánto llevo? ¿No? Y entonces llegas al final. A mí no me ha pasado eso. Nunca, ¿verdad? No, no. O que vas a un restaurante y en lugar de ver primero el planillo. De acá para acá. Ve, ve primero los precios, ¿no? Sí. Entonces yo decía, híjole, este, cuando yo pueda llegar y llevar, llenar mi carrito del super y pagar sin pedir subtotales, me voy a sentir súper exitosa. Claro, llegó el momento, bendito sea Dios, de que yo puedo ir al super, llenar mi carrito y no pedir subtotales. Y entonces, la primera vez que lo hice, que fue cuando pagué con mi tarjeta de crédito, este, me recordé y dije, ya me siento exitosa y en ese momento dije que no. Entonces, ¿cuándo? Y entonces dije, ¿cuándo mi hijo termine su escuela y su carrera y bla, bla, bla? Ahora, bendito Dios, tuve la oportunidad de poderle pagar a mi hijo su escuela, terminó su carrera y todo, y yo dije, ¿ya me siento exitosa? Y dije, no, todavía no. Hoy te puedo decir, sí me siento una mujer exitosa. Ahora, dinos entonces, ¿por qué? Porque hoy por hoy, tengo 52 años, no es un secreto, hoy por hoy, tengo la fortuna, la bendición de trabajar porque quiero, no por necesidad. Porque mucho tiempo trabajé por necesidad en cosas que muy probablemente no me gustaban del todo, ¿no? Como por ejemplo, en ese constructo no me gustaba trabajar, hacer nóminas y contratar gente y luego correrla, hijo, se me hacía gachísimo. Entonces, hoy por hoy, trabajo porque quiero y no por necesidad. Hoy por hoy, puedo ir a donde quiero, no por obligación, sino porque quiero. Hoy por hoy, vivo como quiero, donde quiero y hago lo que quiero. Y hoy, por eso me siento una mujer muy exitosa, porque a pesar de hacer lo que se me pega la gana, hay mucha gente por la cual yo me siento muy querida. Muchos de mis miedos, a lo mejor mucha gente no lo sabe, uno de mis principales miedos era que la gente no me quisiera, fíjate. Porque yo siempre he caído mal. A mí, como tú dijiste, a mí la gente o me adora o me odia. Y sentir el rechazo de las personas, no sabes cómo me golpeaba. En la escuela no creas que yo era tipo Barney llena de amigas, no, hombre. Me odiaban muchas. Y ahora me encanta porque me invitan a las reuniones de generación y yo digo, ¡qué poca! Sí, me hicieron la mierda, de veras, la vida de cuadros, estos infelices, y me invitan, ¿no? Les daba vergüenza juntarse conmigo porque era la hija de la que vendía las galatinas. Y ahora me invitan, ¿no? Mira qué suave. Y sí, era una de las cosas que a mí me daba mucho temor. Hoy te puedo decir de verdad, soy muy exitosa porque hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Este es el éxito. ¡Qué agasajo escuchar esas palabras! ¿Quieres hacer una pregunta, Alicia Soltero? Aprovecha su presencia en este programa porque hoy ella no manda. 31-22-1190 y 36-47-1883. Vamos a ir a un corte comercial y nos encantaría recibir todos sus telefonemas. ¡Qué bárbaro! Oigan, déjenme comentarles. ¿Les gustaría saber cómo destacar en el mercado a pesar de la competencia? ¿Cómo hacer que tus clientes se queden contigo y te sigan comprando? ¿Cómo lograr que tus clientes te refieran a más clientes? ¿Cómo realizar un marketing con el que te sientas cómoda y auténtica? ¿Cómo cerrar ventas de manera suave? Pues apréndelo en el taller impartido por Heidi Rangel. ¿Cómo atraer más clientes a tu negocio? Te esperamos este 14 de diciembre en la Cámara de Comercio de 9 a 2 de la tarde. Informes al 33-33-90-3500. 33-33-90-3500. O envía un mensaje a Heidi Rangel K. Heidi es con H, ¿eh? Y K de Kilo. Heidi Rangel K. Arroba gmail.com. Hoy en cabina se encuentra la doctora Alicia Soltero, porque es una mujer emprendedora, y su historia creo que tiene que compartirla con todas las personas que están escuchando este programa. Llamadas telefónicas, muchas. Mili, felicito a la doctora Alicia, la admiro y la quiero mucho. He crecido con sus programas, y lo que más he aprendido es que es poner en su lugar al grupo con elegancia y dignidad. Oye, porque además, este conceptos has agregado, ¿no? Sí, sí, al lenguaje. Al lenguaje. Ahora somos bilingüinas. Ok, Margarita Rosas, dice, mi primer curso de flores de Bach lo tomé en su instituto con Marta. Marta, sí, así es. Luz, Elena, un abrazo. Tengo 20 años escuchando a la doctora, la escuché cuando estuve en reposo y mi último embarazo, y desde ahí fue mi adicción. Elba, es una persona con mucha fuerza, preparación y muchas cualidades, y agradecemos que nos comparta su enseñanza. Mi respeto para usted con mucho cariño. Le mando un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias. A ver, ahí va. Felicidades a la doctora Alicia. Siempre la he escuchado y nos ha servido mucho sus consejos. Desde hace 17 años conozco a la doctora, la busqué porque necesitaba ayuda y me atendió. Ah, bueno, es que ustedes ya la vean, es que no la rayé. Fíjate, hay dos llamadas que las separé porque hablan de los hombres. A propósito de los gorupos, Alicia. Sí. Hay una llamada de Amalia y otra de Anónima. Se me hace chistoso que no, ¿por qué no poner su nombre? Pues, como si a ti te cuesta trabajo responder. Sí, no, hombre. Si no quiero responder, digo, eso no lo quiero responder y ya. Dice, ¿qué características buscas en un hombre? Es pregunta. ¿Y por qué actualmente está sola sin pareja? ¿Acaso es exigente? No, mi reina, si yo fuera exigente no me hubiera agarrado a los mugreros que me agarran. Imagínese yo, muy exigente y puro gorupo. Yo siempre les digo, mira, hasta que lo entendí. Yo siempre digo en un ambiente, si hay un huevón, digo, ¡Primis, no me lo vayan a ganar, es mío! ¿No? Porque puro sesgo. No. No, exigente no. Realmente, no, no, te digo, no tuve mucha selección. No, reina, ahorita estoy sola por convicción. Y es algo... Porque a mí me queda claro, y yo no voy a dar nombres ni nada, pero yo sé de varios galanes, que así que, por supuesto que si tú hubieras querido, los hubieras tomado con toda honestidad. Claro, me lo sacudo así. Pero eso está padre, ¿no? Pero te lo sacudiste. Sí, sí, la realidad es que es una decisión. Hay, sobre todo los hombres, algunos amigos que me invitan a cenar, que empiezan, que bueno, unos sí se quedan de amigos, otros no me toleran porque soy muy obvia, muy clara, que me dicen, oye, pero es que no te creo, ¿no? No te creo que no quieras tener una pareja. Y yo les digo, no, la verdad no, me gusta salir y platicar y ser cuates y sin erotizar, sin entregar el tesorito, yo sí, de verdad, la verdad, es ser cuates, poder venir a comer con M, ¿no? Este, y ya de que me dicen, no te creo, entonces mi respuesta es, yo no digo mentiras, si te lo estoy diciendo es porque de verdad, no es, te estoy diciendo esto para que me insistas, no me interesa, realmente no me interesa tener una pareja, no porque sean malos, digo, este... Porque hay una pregunta aquí porque dice, ¿por qué habla mal de los hombres? No, no hablo mal de ellos. Yo digo que los míos fueron muy huevones y eso, y no es hablar mal, es una realidad. Me tocó, lo busqué, ¿no? Lo elegí. Lo elegí, consciente o inconscientemente, sí, no he sido muy hábil para eso, ¿no? Este, sin embargo, fíjate, el padre de mi hijo fue lo mejor que me ha pasado porque no hubiera tenido hijo de otra persona más que de él, y ahora llevamos una muy buena relación, sigue de huevón, pero llevamos una buena relación, el padre de mi hijo, ¿no? Este, con el otro ni me lo menten, ¿no? Por huevón, mujeriego, este, farsante, lo que tú quieras, pero no, no es porque yo piense que sean malos. Hoy por hoy, la verdad te digo, este, la verdad, la verdad te lo digo, es una decisión. Bueno, creo que todas las personas tenemos cierto chip, mira, hay mujeres que tienen el chip para tener hijos, hay otras que no, ¿no? Hay mujeres que tienen el chip para tener una pareja y que disfrutan vivir en pareja. Yo no lo disfruté, de verdad, no lo disfruté, nunca. Sobre todo mi segundo matrimonio, no lo disfruté. Para mí era, Dios mío, dime dónde está lo más bonito, ¿no? No, no lo disfruté. Y fíjate que a veces hay mujeres que si no ven como esa forma integral de una mujer, pueden satanizar. Sí. Que quieras o no tener pareja, que quieras o no tener hijos, que quieras o no estar soltera. Claro. A mí me quedó muy claro que cuando te conocí, este, que coincidimos en el libro de las diosas que todos tenemos de Shinoda. Las diosas de cada mujer, sí. Las diosas de cada mujer de Shinoda, en donde ahí plantea perfectamente la variedad y la personalidad de las mujeres, que puede ser era y que puede ser un encanto y puede ser la mujer más feliz del mundo casada. Casada, claro. Y puede ser la mujer más feliz del mundo teniendo hijos y que tu mundo son tus hijos. Puede ser la mujer más feliz del mundo ser sola. Ser sola. Puede ser la mujer, la esposa más espectacular. Entonces, si tú lees ese libro, te queda muy claro y ya no entras en conflicto de, soy mala madre porque no se me da mucho la cosa de los hijos. Sí, y te voy a decir, este, cuando yo lo entendí, cuando yo me di cuenta, uno, que la realidad es que no me gusta vivir en pareja, no lo disfruto. Digo, necesitaba ser como Elizabeth Taylor, tener ocho como para darme cuenta, con el segundo me di cuenta. No es algo que yo disfrute. Me gustan las relaciones. No satanizo a los hombres. No todos son malos. Hay unos que son unas buenas personas y tengo la fortuna de conocer amigos que son buenos amigos, que son buenas personas, que son buenos esposos, y que yo digo, híjole, aunque él estuviera soltero, no me casaría a pesar de que es un buen hombre, que sé que es fiel, responsable. Ni aún con él me casaría, pues, porque no es lo mío. Ahora lo entiendo y yo creo que por eso vivir de esa manera congruente. Alicia, platícanos, ¿cómo entras a la radio? ¿Cómo caes a la radio? Fíjate que yo estaba terminando la maestría, no es cierto, ya la había terminado, y mi maestro Federico Pérez, que fue mi maestro, me dijo, ¿sabes qué, Alicia? Van a abrir una nueva estación. Y se va a llamar Radio Mujer y están buscando a un psicólogo para un programa de psicología. A mí me parece una incongruencia que estén buscando a un hombre. Yo les dije, en aquel entonces estaba el señor Quijano, como director de aquí, yo les dije que era mejor una mujer. Soy muy amigo de Quijano, ¿te interesa para darte, para proponerte? Porque creo que tú la podrías hacer muy bien. Yo ya daba cursos. Dice, ¿y tienes muy buen manejo de público? ¿Te interesa? Sí. Me dijo, pero te advierto, ellos quieren a un hombre, y el casting lo vas a hacer con puros hombres. ¿Te hace algún problema? No. Así fue como entré. ¡Guau! ¿Y entonces? Y puros hombres vinieron. Ajá. Y yo fui la única que hice el casting como mujer, y el cuerpo directivo me eligió que era el señor Pérez. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque fue un parteaguas también, ¿no? En mi vida, la radio. ¿Como profesionalmente hablando? Profesionalmente hablando, sí. Claro, por supuesto que sí, fue un parteaguas. Fíjate que ha sido para mí una experiencia padrísima. Una experiencia en donde me ha exigido mucho prepararme. Y eso lo agradezco, ¿no? De alguna manera, es como ese compromiso. Aparte, yo soy asquerosamente perfeccionista, por eso no caigo muy bien a veces. Estoy muy comprometida, y siempre me vas a ver, mira, desde que tú, siempre me vas a ver cargando el libro o los libros de donde yo tomo el material para estudiarlo antes de entrar. No soy una improvisada. Eso sí. Y eso me gusta mucho. A mí el público me ha forjado, me ha hecho una mejor profesionista a través de la radio. Bueno, pues en esta ocasión estamos entrevistando, estamos platicando, mejor dicho. Platicando, sí. Con la doctora Alicia Soltero, una mujer emprendedora, una mujer exitosa. Fíjate, aquí es lo más padre. Te perciben exitosa y tú te sientes exitosa. Porque cuántas veces hay personas que son exitosas y las perciben exitosas, pero la persona no se siente exitosa. O la persona se siente exitosa y así pasa desapercibida, también puede ser. Pues hoy, si quieres darle algún mensaje a la doctora, si quieres hacer alguna pregunta, las líneas son para que las marques. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Estás escuchando Emprende Mujer. Pues hemos llegado al último corte de este programa. Oigan, disfrutan lo que hacen. Bing Bang, la empresa de uniformes empresariales más grande de México, desarrolló un nuevo modelo de camisas y blusas llamado Eli, de excelente calidad. Gracias a su confección y tonos pastel, no parece uniforme, por lo que te verás y te sentirás muy bien. Te distinguirás de los demás y te ayudará a disfrutar más de tu trabajo. Bing Bang busca inspirar a todas las mujeres trabajadoras de México para que disfruten lo que hacen y se desarrollen a plenitud. Visita la página de internet www.bingbang.com.mx-eli y conoce a las voceres Eli, que son empresarias con trabajos poco convencionales y muy, muy disfrutables. Bueno, pues está con nosotros la doctora Alicia Soltero, una mujer emprendedora y nos está compartiendo parte de su vida. Oye, Alicia, a mí sí me gustaría que nos compartieras. ¿Qué situaciones difíciles has enfrentado y cómo has salido adelante? Ay, sí, mira, sí las he tenido desde siempre. Siempre he tenido difíciles. Por ejemplo, cuando estaba estudiando, la carrera me divorcié cuando yo iba en segundo cuatrimestre. No. Entonces, imagínate, estaba yo súper chiquita, este, con el asunto, digo, el papá de mi hijo no me pagaba la carrera. Yo vendía casas, me acuerdo, y gracias a ese dinerito pude pagar mi carrera. Entonces, sí, ahí fue una situación muy difícil. Es decir, este, y salí. En aquel entonces, el motor era mi hijo, ¿no? El motor era mi hijo. Yo decía, claro, por supuesto, voy a poder. Este, después, digo, he tenido varias. Después, en un momento que me quedo sin trabajo, hicieron una liquidación ahí en la constructora. Este, me quedé sin trabajo y yo entré a la radio. O sea, fue así como súper pegadito, ¿sabes? Este, fue una situación difícil. Situaciones económicamente, sí he pasado económicamente difícil, pero la divina providencia, amiga, siempre. No te olvida, ¿verdad? No. Yo ahora me pregunto, digo, híjole, ¿cómo le hice? Ni idea, ¿eh? Pero siempre hubo, siempre alcanzó. Y luego emocionalmente, claro que tuve situaciones muy difíciles también. Dos, para mí, muy fuertes. Una vez que me despidieron también de aquí, y no tanto porque me despidieran y dejara de percibir realmente aquí, pues no nos pagan, ¿no? Pero, pero sentí que me quitaron algo que para mí era muy valioso. Y era estos espacios que disfruto maravillosamente en cabina, ¿no? Esa fue, para mí, fue un... Garrotazazazazo, sí. Sí, duré, esa sí me dio una depredurísima. Y dije, ¿ah, sí? Y entonces compré mi programa. Dije yo, ¡ah! A ver, ¿qué quiero? Quiero estar ahí, sí. ¿Cuánto me cuesta? Porque si yo quiero eso, ¿cuánto me cuesta? Pues, lo puedo pagar. Y ahí ando buscando patrocino y todo. Y me acuerdo que en aquel entonces compré un programa en una estación hermana de aquí de Radio Mujer también. Y se me quitó la tristeza. Salí de la depresión en menos de tres meses, ¿no? Claro, me quedé sin lana, pero salí de la depresión. Este, y la última que fue muy fuerte, que fue mi accidente, ¿no? Un accidente automovilístico que tuve. Que sí, eso me ayudó a... Tuve que hacer una reestructuración en mi vida. Eso no me entiende. Sí, un accidente fuertísimo. Tuve fractura de las cervicales, tres cervicales. Se me fracturaron todas las costillas, fisura en páncreas, se me rompieron los ligamentos. Estuve dos meses fuera del aire y fue un accidente bastante fuerte. Este, que yo sí la vi súper cerquita. Y esa, esa parte tuve que hacer una reestructuración de mi vida. No te puedo, yo no te diría, y fue cuando me acerqué más a Dios, ay, a mí las viatas, las vomito. No, mi relación con Dios siempre ha sido buena. Hubo un tiempo en que me peleé con él y le dejé de hablar. Mucho rato. Pues ya sabes. Uy, él estaba bien preocupado. Estaba bien preocupado. Pero luego, este, no sé ni cómo fue que de nuevo volví a tener ese contacto. Qué bonito. Pero no, no te voy a decir que a raíz del accidente, mi vida, con, no, no, la relación con Dios siempre, ya la tenía buena, pues, ¿no? Este, no, no me dio por ahí, bendito sea Dios. Que volver, reestructuraras tu vida. Sí, reestructurar mi vida, claro. Y empezaras a decir, esto sí, esto no, esto sí, y bye. ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo que yo nada más podía caminar 10 minutos cada hora. Y me acuerdo que yo acababa de pagar mi casa, estaba pagando mi casa en donde vivo ahorita. Y me acuerdo que estaba yo esperando, porque estaba ya, ¿sabes, llena de aparatos? Y estaba yo esperando con largas uñas que fuera la hora, ¿no? Y ahí en ese momento dije, fíjate nada más, me di en tuti la madone por andar a la carrera para pagar esta casa que no disfruto. No, porque solamente en estas condiciones yo me senté en mi terraza, no me había sentado, Gaby. Y como no podía ni leer, ni escribir, ni salir, ni caminar, ni manejar, ni nada, lo único que podía era pensar, durante dos meses pensé y entonces hice toda mi, una reestructuración de mi vida. ¡Qué maravilla! Sí, y ahí, ahí nació vivir plenamente, por ejemplo, un taller que tengo ahorita, gracias a esa parte en donde yo dije, bueno, ¿qué es lo que realmente? Yo quiero decirte, Gaby, todos los talleres que doy en el instituto, primero los pruebo yo. Eso está parecido. Y hago el ejercicio y todo, ¿no? Porque en esa medida tienen más probabilidades de que tenga éxito. Claro, y si me gusta, lo hago. Y si no, yo digo, pues sí, puede estar muy padre, pero no. No me late. No me late mucho. No, sí. Oye, Alicia, ya casi nos vamos a despedir, pero a mí sí me gustaría, ¿cuáles son los pensamientos que te hacen salir adelante siempre? ¿Cuál es la filosofía que mueve Alicia Soltero para no soltar las amarras, para no seguir avanzando, para seguir avanzando, mejor dicho? ¿Qué es lo que mueve, Alicia? Siempre tengo sueños. En lo que hace ratito en el programa decía, no todos mis sueños se han cumplido, pero me han ayudado a vivir mientras los tuve. ¡Wow! ¿No? Es una frase que escuché en un programa, en una película que se llama Los Puentes de Madison. Siempre he tenido sueños, siempre tengo, soy muy enfocada en mis cosas, siempre tengo lo que sigue, ¿no? Por lograr. Y he aprendido algo que la vida me ha enseñado, Gaby. Y esto es cuando yo les digo, capitaliza la experiencia. Sé que todo pasa, nada es para siempre. Este momento que, bueno, bueno, no sabes, yo desde hace ocho días ya voy a ir con la Gaby. Estaba emocionadísima porque, bueno, lo que más nos gusta es hablar de nosotros, ¿estás de acuerdo? Este, ya se va a terminar y me voy con el buen sabor. Lo jodido, también me queda claro que se va a terminar, que tiene una fecha de caducidad. No me clavo ahora, ahora. Eso es lo que me ha regalado los años de vida, ¿no? ¡Qué bonito! Que todo pasa, nada es para siempre. Lo bonito y lo feo. Entonces lo disfrutas y tener un sueño siempre por delante de ti. Eso a mí me ha funcionado, Gaby. Y hacer lo que quieres es disfrutarlo, disfrutarlo. Y lo que no, no lo hagas, hombre, de veras, no fructifica. Y sobre todo ser muy agradecido, muy agradecido. Esa parte creo que es importante. ¿Tú a quién tendrías que agradecer si este sería como una buena oportunidad para agradecer ya para finalizar el programa? Mira, primero a Dios, porque me queda clarísimo que lo que yo tengo, los talentos que tengo, Él me los dio. Yo me pude haber comprado mi carro, mi casa, mi capita, que mira que está muy preciosa. Está hermosa. Sí. Pero los talentos son un regalo de Dios. Entonces lo primero es, yo a quien le doy gracias primero es a Dios por haberme regalado estos talentos y esperar, y espero que cuando yo vaya a darle cuentas, decirle, los utilicé bien, patrón. Y aquí estoy. Los usé bien como usted me los dio, yo los usé bien. Primero a Dios. En segundo, a la vida, a esta capacidad que tengo de vivir, ¿no? A esta vida que vivo, segundo lugar. En tercero, a mi hijo, porque mi hijo ha sido un motor amoroso. No es el más amoroso, advierto, ¿eh? No. Pero es el que me ha despertado el amor más grande que yo haya sentido en mi vida. Y al público, a la gente que me ha hecho. Yo les agradezco infinitamente, ¿no? A ellos. Mis papás, digo, pues gracias por lo que hicieron, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, pero sí, yo creo que, como digo todos los viernes, tengo tan poquito que pedir y tanto que agradecer a tantas personas, ¿no? Oye, Alicia, pues nosotros te agradecemos infinitamente de manera personal de todo el equipo, de todo el equipo de Radio Mujer. Gracias, Carita. Caso concreto, ahora que estoy manejando el micrófono, pues yo de manera y de corazón, concretamente te quiero agradecer, te extrañaba. Ay, sí, es que ahora pasamos súper bien. Trabajamos juntas. Trabajamos juntas, entonces, este, es un agasajo de platicar contigo, Alicia. Me encanta tu personalidad. Gracias, Gali, a mí también. Me encanta la forma en cómo conduces y mi admiración y mi respeto. Hay muchas llamadas telefónicas, no las voy a poder sacar, por supuesto, pero les agradezco muchísimo. Y, este, no sé, aquí queda que des tu teléfono o cómo. No, hombre, les deseo así como lo mejor a todas y muchas gracias, Gaby. Y, mil bendiciones y todo mi cariño para toda la gente linda que nos escucha. Bueno, pues, gracias a todo el auditorio que estuvo escuchando este programa. Lo disfruten.